Hola hola que tal amigos soy yo su amigo Alberto Miranda de Level 7 saludándoles una vez más y deseándoles que se encuentren bien y pues bueno en este vídeo voy a hablar de varias cosas voy a hablar de los próximos estrenos de Marvel Studios del universo de Marvel de Capitana Marvel y de Avengers Endgame y de una cosa que como pueden ver en el título tengo una teoría y estoy casi seguro de que el título es falso de que no se va a llamar Endgame pero ahorita les digo por qué pues bueno como pueden ver en pantalla tenemos a la Capitana Marvel voy a quitar el título un momento listo ok tenemos este póster de la de la Capitana Marvel como pueden ver y la verdad es que pues luce muy bien me gusta bastante que no sé si sea un fanart la verdad es que la encontré por la red y me gustó esa imagen tenemos otra por acá donde se puede ver al Capitán América y a Iron Man o por lo menos sus hombros se supone que son son ellos y la Capitana Marvel haciéndolos a un lado como diciendo chicos quítense que ya llegué saben que es la o va a ser la heroína más poderosa del universo cinematográfico de Marvel y entonces pues yo creo que por eso es ese ese póster tampoco sé si sea oficial no creo no he oído nada al respecto también la imagen la encontré en la en la red y pues bueno vamos a ver otra imagen esa no aquí los próximos estrenos aquí tenemos otra imagen de Capitán Marvel y pues bueno se ha dicho o he leído ahí por algunos blogs de de superhéroes que según Nick Fury va a perder su su ojo a causa de Gus que es el el gato en los cómics es un gato extraterrestre que tiene ciertas habilidades medio medio extrañas medio raras le más específicamente le salen tentáculos por por la boca así tipo como el el xenomorfo de de alien se ve bastante a veces terrorífico a veces grotesco y se especula que que es a causa de de Gus aunque se llama chui en los cómics aquí en la película le cambiaron el nombre al parecer a Gus y se como les decía se especula que va a perder Nick Fury de su ojo a causa de del gato pero yo no creo eso porque porque Nick Fury lo comentó y dijo que la última vez que había confiado en alguien había perdido había perdido su ojo entonces pues sería algo como que tonto o ilógico que que fuera por culpa de un gato yo creo que más bien es porque como sabemos los van a aparecer los Skrull en Capitana Marvel son al parecer los villanos principales entonces saben que tienen la capacidad de cambiar de forma de adoptar este la personalidad de la imagen la apariencia de las personas de cualquier ser ser vivo incluso también creo que tienen la habilidad de transformarse en objetos pero pero bueno entonces debe de uno de los Skrulls debe de transformarse en alguien en que Nick Fury confiaba o confía mucho y obviamente pues como es un Skrull lo debe de traicionar entonces eso quiere decir que que es a causa de de ese de un Skrull que que pierde su su ojo y no causa de del gato bueno esta es una una teoría mía creo que es la más lógica y todo esto estaría muy bien para para que todo todo cuadre en el universo cinematográfico de Marvel de por qué Nick Fury no tiene no tiene un ojo porque también al final de Avengers la primera de Avengers le dice a María Gil que los van a necesitar esto quiere decir que Nick Fury fue una de las primeras personas aquí en la tierra que se dio cuenta primero que que había seres poderosos humanos con poderes superpoderes que había vida alienígena extraterrestres que no todos son son buenos que no son pues sí buenos que son son villanos que desean este poder conquista y que la tierra está amenazada entonces por eso creo yo que que por eso le dijo a María Gil esa frase de que necesitarían de nueva cuenta a los a los vengadores entonces pues bueno esa es esa es mi teoría yo no creo que sea por culpa del pobre gato esperemos que si lo muestren con con esos con esos poderes se vería medio medio raro quiero verlo quiero verlo en pantalla y pues también bueno no es de Marvel pero aquí vemos a a Dark Phoenix a la nueva de Hellboy Capitana Marvel y Shazam la de X-Men Dark Phoenix la verdad es que está muy muy retrasada ha tenido unos pases de prueba últimamente hace unos dos días creo hubo un pase de muestra nuevamente y pues la gente salió muy decepcionada dicen que la película es un completo desastre no les está gustando y pues bueno esperemos que pues que no la cancelen pero si va a ser tan tan mala como dicen pues mejor a veces sería pues dar marcha atrás y y pues que Fox decidiera de una vez cancelarla y la nueva adaptación de de Hellboy el remake de Hellboy pues ya salió un avance se ve bastante bueno y han salido dos que tres póster promocionales muy muy buenos la verdad se ve se ve muy bien la apariencia a mí me gusta bastante y siguiendo con Miss Marvel pues bueno que les puedo decir la apariencia es increíble el traje me encanta muy muy bueno y con Shazam hace poco hice un un video del un adelanto un pequeño adelanto un sneak peek que que salió a a la red y ahí les di mi mi opinión la verdad es que se ve bastante divertida va a tener acción y yo creo que va a estar pues como con el estilo de guardianes de la galaxia y esperemos un nuevo un nuevo avance esperemos que no se tarde mucho y como les decía aquí tenemos otro otro póster déjenme adelantar esto ok bueno para no hacer un más largo el video pues el título el título de Marvel's Avengers Endgame pues yo no creo que sea ese el título oficial Marvel últimamente ha tenido mucho secretismo con con todo lo que se refiere a esta cuarta entrega de la saga de Avengers y pues bueno yo creo que nos soltó el título de Endgame para para tener a todos los frikis contentos a todos los fans pero la verdad es que no creo no creo que ese sea el título la verdad este yo siento que Marvel nos nos está trolleando últimamente así se las gasta y como les decía pues tengo pruebas quiero que vean estas imágenes son de la de la serie de Titan Hero series son las figuras de uy creo que 12 pulgadas y como pueden ver ahí dice claramente Avengers Infinity War aquí tenemos los de la línea económica son este de 6 pulgadas si no mal recuerdo y ahí arriba dice claramente Avengers Infinity War aquí tenemos otro aquí tenemos a Iron Man como pueden ver acá tenemos a Black Widow igual dice Avengers Infinity War y acá tenemos a Iron Spider mi héroe favorito Spider-Man con su traje de Iron Spider y si una vez más vemos ahí claramente que dice Avengers Infinity War igual en esta de Doctor Strange igual todas estas de los Titan Hero series todos dicen claramente Avengers Infinity War ahora porque creo yo que tengo pruebas de que el título de Avengers Endgame es totalmente falso pues es por lo siguiente como pueden ver aquí tenemos una figura de Hulk con el aparente traje cuántico aunque no se sabe exactamente como se llame los fans lo están llamando así de que es el traje cuántico pero pues no, yo no lo creo déjenme mostrarles por ejemplo esto voy a cambiar de escena aquí tenemos tengo en vivo a la figura de Iron Spider y como pueden ver claramente acá arriba dice Avengers Infinity War ajá igual acá atrás como pueden ver Avengers Infinity War Iron Spider ok como aquí les estoy mostrando tienen tienen a la vista esta figura de Hulk igual aquí dice Hulk el símbolo de Avengers arriba y aquí en la parte de abajo Marvel Avengers ahora yo me pregunto por qué no si están publicitando la próxima línea de juguetes por qué dice nada más Avengers eso está bastante raro y no dice Avengers Endgame esto quiere decir que de alguna manera Marvel Studios y Disney hicieron un convenio con los fabricantes de juguetes en este caso Hasbro para no revelar el título en los en su línea de juguetes acá tenemos otros que son los Titan Hero Series igual pasa lo mismo si pueden ver ahí en esas figuras dice claramente Avengers pero abajo no viene el subtítulo que en este caso vendría siendo Endgame eso es bastante raro y a mí se me hace bastante obvio que quieran ocultarlo aquí tenemos más de cerca esta figura de Thor y la verdad es que yo creo que es más que obvio de que nos están trolleando de que lo están manteniendo aún en secreto y eso de Avengers Endgame fin del juego pues se me hace como que no es un título pues impactante como para terminar la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel entonces tienen tienen en mente ocultar el título lo más lo más posible y yo siento que esto sería hasta incluso a la fecha de estreno ajá porque ya todos lo dan por hecho de que el título es Endgame fin del juego pues yo no lo creo así yo me pregunto por qué por qué ocultar el título ajá no tendría no tendría caso si es que ya lo ya lo revelaron y aquí en estas figuras no claramente no no viene creo que tenía otra imagen no son todas pero bueno aquí en esta en esta de Hulk es más más que claro ajá este al parecer es de una tienda japonesa son Yens vienen Yenes es la moneda de creo que de Japón 51 mil 900 no es cierto 519 mil algo así podría ser el precio no sé igual lo solo es un código pero lo que nos importa es lo que está abajo Avengers solo dice Avengers y quiero recalcarlo una vez más Avengers donde está el Endgame entonces voy a tratar de buscar algunos otros artículos estos se filtraron hace poco y pues lo que la gente más le ha este llamado la atención pues son los trajes los nuevos trajes que tienen que como les digo son según los trajes cuánticos para viajar al reino cuántico y ahí desplazarse por los vórtices temporales que mencionó Janet Van Dyne en Anman and the Wasp que existían vórtices temporales y que le dijo a Scott Lang que tuviera cuidado para no perderse en uno de ellos entonces pues se especula que esos trajes son para precisamente viajar en esos en esos vórtices temporales del mundo del reino cuántico pero al salir esas figuras pues como les digo todo mundo se ha ido por por los trajes por las figuras y al parecer han olvidado algo tan obvio y creo que evidente que solamente dice Avengers ajá entonces como les repito yo estoy casi seguro que Marvel nos tiene la sorpresa reservada hasta el estreno que veamos en pantalla la intro y cuando aparezca el título de Avengers no va a ser Endgame imagínense que fuera algo así como se especuló tanto que fuera Aniquilación entonces sería algo épico aunque fuera pues cualquier otro título ¿no? pero yo les repito esta es una prueba de que el título de Endgame es completamente falso pues bueno amigos creo que eso es todo por ahorita ya saben que si les gustó el video ustedes sabrán que hacer bueno así no era es yo no les diré que le den like que se suscriban que comenten o que compartan el video si les gustó ustedes sabrán que hacer todavía no me lo aprendo gracias a mis nuevos suscriptores voy a tratar de buscar más información acerca de esto y ustedes déjenme su opinión en los comentarios a ver que que opinan si creen que este título es este es el verdadero o es falso yo apuesto apuesto y apostaría a mi mi Iron mi Iron Spider que me encanta a que ese título es completamente completamente falso y que lo van a mantener incluso en el segundo y tercer trailer y en los TV spots y estoy comple casi completamente seguro de que hasta la fecha de estreno cuando veamos ya la película en salas de cine veremos el título verdadero pues bueno amigos ahora si me despido gracias a mis nuevos suscriptores y pues si denle like muchos like al video compartanlo suscríbanse un saludo los quiero mucho mi perro los manda saludar les mando un wow aquí está aquí ahorita abajo abajo conmigo los quiero portense bien y ahora si hasta luego vamos a ver Gracias.